Son las 3 de la mañana y suena el despertador Negrina intensa que me brinda su calor Voy despertando a los panas mientras les acudó Agarren puesto que sentimos el motor a mí No a la playa que el día se encuentra chilling Una rama me acompaña y una chica en bikini Una botella de ron y un cuadro con más feeling Relajo que la combine, vacilo todos los fines Ando en una bola pura como en su nube Goku Y la esencia del empezo solo la siente mi cru Es tu, Chris, si no te lo que sea me da igual con tal Te ha armado un hilito prendido para fumar ¿Qué tal si me das trago? Me te pende un cigarrillo pa' tapar un poco el olor Antes de llegar destino Que vino, lente de negro ojo chino Hazme una de descarga así que déjenme tranquilo Le tanquésela a mi queba porque la quería cortar Y yo vine pa' la playa dispuesto pa' vacilar Vamos a fumar, vamos a fumar Que la pista ya está lista y estamos listos pa' aspirar Vamos a fumar, vamos a fumar Que tenemos cuatro brazos y la botella en la mitad Vamos a tomar que ya portamos la botella Nos vamos a entonar pa' que la vida sea más bella Y verás estrellas cuando nos vamos a fumar Una centella que en tu coco va a explotar Hay que recargarla, a la pa' suavitarla La garganta seca con alcohol, vamos a remojarla Una chivo arma para la nota renovarla Que te andes dominando pero hay que dominarla Siento teléfono libre a colo, no la corten por favor Que yo no quiero aquí yo sentir yo más dolor Mala mía ya por favor que la nota se me subió Entonces tazca el tabaco y le saco dos Es que no hay mejor boy armao que este en el mar achancao Con los combis relajao y una bucana que pao Una nota que guao, relajao con el tema Se he chequerao preparao, pa' vacilar una vista bien Detrás de mi lente oscuro Con el viento en el rostro tomando full aire puro Conviviendo con hermanos que hasta ahora se portan bien En cuanto a lo que se voltearon Y le sale rima pa' así Disfrutando el momento ya que no es todos los días Recuerda que te hablo en serio y que de cara te sonría Culpa mía que el aspecto de este ambiente está perfecto Terminando la botella y voy directo mar adentro Pa' vacílame la cola y observar el panorama El viento, la palmera, el col madera y mucha rama Ya tú tan claro como es, como el que relaja y vive Achantado con los convives ya, ya y dale que la pista sigue Una isla achantado con el ambiente prestado Como una guerra que pao y que ande toda derrapada No hay más nada que pedir, no me venga interrumpir Que yo quiero fumar galla con lo mío hasta morila Que me hace reír y me olvida de todo valla Que me lleva a las nubes y de la tierra despegada No uso gota pa' las notas porque me la colga Estoy en la playa pa' botar con mi mejor etapa No to' una botella de ron por si se me seca la boca Muere sin ropa volviéndose todita y loca Si de una desperté y que todo se fue y que el autobús se me fue Y que todo fue un simple sueño o nada